¿Cómo están? Es lindo, son las 6 de la mañana y yo siempre digo que estuve leyendo y de verdad, a mí me encanta la psicología, pero digamos la verdad, qué lindo estar positivos y empezar el día positivamente, porque todos pasamos por cosas, tenemos días buenos, días malos, pero es parte de la vida, entonces tenemos que tratar de usar algunas afirmaciones positivas que podemos probar hoy mismo, ojalá te aporte algo. Usar estas afirmaciones durante el día, al final de la jornada sobre, a ver si nos podemos sentir más positivos, porque es muy importante la positividad, de verdad lo digo, podemos decir, estoy listo, ¿viste cómo lo veo? Estoy listo, lo que hago me ayuda a tener éxito. Lo que le digo, te lo digo con humildad, hice un resumen, estuve leyendo y demás, ustedes saben que la mente tiene consciente, inconsciente, subconsciente, yo laburo mucho en el subconsciente, el subconsciente ¿qué pasa? Es, pasa todo, no tiene filtro, por ejemplo, a vos de chico te dijeron tu viejo, inútil, inútil, hay que tener mucho cuidado lo que decimos, te lo digo con humildad, de verdad, a tu hijo vos le decís, sí, como inútil, no servís para nada. Ya eso, ya eso, más de una madre o de un padre, queda plasmado acá a fuego. El chico, mi mamá dijo, inútil, no sirvo para nada. Ya la mente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, lo digo de verdad con humildad, humildad. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos y cómo le hablamos a nuestros hijos, chicos. Yo aprendí muchas cosas estos años, ¿no? Y tenemos que levantarnos a la mañana, hay gente que se bajonea, muchos me dicen, gracias por tu vídeo, Marce. Bueno, si te gusta mi contenido, activá la gambana, la gambana, la gambana italiana. ¡Bongiorno, Argentina! ¡Bongiorno, Argentina! Ahora, es lindo, es lindo estar en positivo y podemos llevar una vida, porque podemos llegar a tener muchos kilos. Hoy es un positivo, no sé cómo titular esto. Empecemos bien el día. De hablarnos bien, de comenzar el día. Tuviste un día malo, te peleaste con Juan, con Pedro, con todo. No importa, todos los días la vida nos da una nueva oportunidad. Vamos a hacer algunos, yo hice un resumen. podemos decirnos todos los días estoy listo, mirá que lindo lo que hago me ayuda a tener éxito puedo marcar una diferencia mirá que lindo me empeño en dar frutos me empeño en dar frutos, soy fuerte ¿te gusta? tengo el poder de elegir lo que sea correcto para mí, tengo fe en mi capacidad, yo puedo agradezco lo que puedo hacer está bueno, ¿no chicos? me alegra ser yo hablando de me alegra ser yo ¿cómo nos hablamos? ¿cómo nos hablamos? ¿cómo te hablas vos cuando algo te auto-boicoteas vos? ¿o te hablas bien? no nos olvidemos que tenemos que querernos a nosotros no quiero a mi pareja la quiero, la trato para el orto entonces, si vos no te querés no podés querer a nadie es importante el amor propio amarnos, querernos, mimarnos respetarnos y eso es humildad no es soberbia ni ego continuamos chicos mis metas están a mi alcance tengo confianza en mí tenés confianza en vos chicos principales crean en ustedes creen vos tenés confianza en vos ¿sabés lo que querés? y lo que no querés les voy a machucar la cabeza hoy me alegra si yo hoy seré amable conmigo hacete un regalito por lo menos un chocolate después sería el dominal en chat voy a ser amable conmigo que lindo ¿no? de verdad lo digo estoy en el camino correcto para mí merezco amor en mi vida me pondré en acción para alcanzar mis metas nacimos para ser exitoso celebraré el progreso que tengo para alcanzar mis metas aprendo siempre confío en mí probaré cosas nuevas convertiré los pensamientos negativos en positivos ¡qué lindo chicos! ¡qué lindo! me aceptaré como soy me amo ¿te aceptás como sos? ¿te amás? vos sos valioso barra valiosa reservaré tiempo para aquello que me da alegría soy poderoso creo en mí está bien que me diviertas por supuesto mis posibilidades son infinitas descansé bien y tengo mucha energía estoy relajado y en paz hablando de energía me acabo de tomar una monster mango loco me vuelve loco descansé bien y tengo mucha energía estoy relajado y en paz soy fuerte en cuerpo mente y espíritu mi vida es un don merezco amor y felicidad me cuido te cuidás cuídate porque si vos no te cuidás no te cuida nadie la comida sana me nutre ¡viva los Panchos! no, no de verdad hoy daré pasos para alcanzar mi meta me doy espacio para cometer errores y crecer de los errores aprendemos chicos hoy encontraré momentos de alegría abrazo mi poder es muy importante esto para empezar porque vos ahora si yo te leo todo este contexto de afirmaciones positivas te lo revierto te matas boludo por eso es muy importante hablarnos bien chicos hablarnos bien porque son cosas que nos van a que nos van a que nos van a poner contentos lo otro que estuve leyendo analizando las cosas que tenemos viste que se habla mucho de ley de atracción yo amo la psicología viste que se habla de ley de atracción muchas cosas que podemos hacer para manifestar es decirnos las siguientes palabras correctas para manifestar cuando hablamos de ley de atracción que se habla tanto eso que vos deseas con todo el corazón es hoy tengo tanto para decirte que tendría que hacer un vídeo de 10 años más o menos con humildad para meterte todo lo que uno aprende yo te digo lo que aprendí con humildad con humildad humildad porque lo viví en base a lo que leí y lo que vivo en carne propia entonces para manifestar eso de ley de atracción si vos querés un auto yo no quiero un auto yo tengo mi moto vos querés un auto por ejemplo tenés que pensar que ese auto ya lo tenés y le estás diciendo al universo adiós a la energía lo que quieras ya lo tengo gracias universo y sentís el olor del auto y sentís la mano tu cerebro ya está incorporando todo eso wow y todo llega en el momento preciso en la vida las cosas no llegan ni antes ni después es como cuando querés plantar una semilla siempre digo a Maxi a Flor le decía anoche ayer estuve con Maxi con Flor escúchame plantás una semilla de manzana hoy yo quiero que la semilla me la dé mañana a viernes no no te la hagas mañana tenés que esperar un año o dos nació mi hijo yo quiero que camines no tenés que esperar un año y medio para que camine cuánto camina lo pibe cuánto camina cuánto camina te puede ayudar a manifestar hoy mismo es decirnos estoy listo te acordás que lo voy a dejar y decía estoy listo lo que hago me ayuda a tener éxito puedo marcar la diferencia me empeño y dará fruto te tenés que empeñar chicos soy fuerte tengo el poder de elegir lo correcto para mí tengo fe en mi capacidad yo puedo che pero este es un vídeo de afirmación es positiva no pero creo que es positivo si les gusta mi contenido suscríbete y y nada que tengan un día lindo y acordate esto que todos los días que amanece Dios te da una nueva oportunidad y aprendamos de nuestros errores a ser humildes a querernos amarnos a respetarnos perdón yo no edito y a pesar de todas las cosas a creer en nosotros mismos este y no nos autocotemos hablemonos bien porque la vida es un regalo que Dios nos dio para que disfrutemos que tengas un día hermoso nos vemos en el próximo video stream dale abril ¡Vale! ¡Vale!